Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba la jornada titulada ¿Cómo es el Callejero de Córdoba? Historia y adaptación a las exigencias de la memoria democrática. Son unas jornadas en las que queremos anticiparnos a los problemas que puedan surgir en el Callejero de Córdoba y para eso contamos con una de las experiencias más relevantes en todo el territorio nacional, la del Ayuntamiento de Madrid, con la participación de Chema Urquijo, responsable de memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid. También queremos enlazar con los trabajos de la Comisión de Memoria Democrática unos trabajos que culminaron en unos acuerdos que adoptó el Pleno del Ayuntamiento a raíz de los cuales se procede a este cambio de denominación de calle. Y queremos también, como tercer objetivo, que la ciudadanía haga suyo, el callejero, como algo vivo. Por eso, desde el Archivo Municipal, la inestimable colaboración de Ana Verdú nos traerá la evolución histórica del callejero y cómo se ha ido adaptando a las diferentes circunstancias. Por último, queremos mejorar el proceso. En este sentido, la Gerencia Municipal de Urbanismo, a través de su gerente, Emilio García, estará con nosotros y nosotras para comunicarnos todo el proceso que hay actualmente y para recibir las propuestas que puedan venir de la ciudadanía en la mejora de este procedimiento. Por tanto, llamamos a la participación de consejos de distrito, de juntas municipales de distrito, asociaciones vecinales y ciudadanía en general, para que puedan participar tanto en la elaboración del proceso como en la nueva denominación de las calles. Gracias.